y si señores seguimos hablando del béisbol, no es el béisbol de la grande liga que me están diciendo tengo que hablar de béisbol o no? no! ah y entonces, ah las predicciones, mi hermano yo tengo que darle las gracias a Dios todos los días porque existe Accuscore, porque si estas predicciones fueran mías ya yo tuviera una deuda enorme con toda la gente pero bueno señores Accuscore para este partido que se trata de Pumas contra Veracruz tiene los siguientes números a ver, la probabilidad de victoria, 50.1% para Pumas hay un 24.1% para un empate y siguen esto beneficiando al local bueno, sigo, 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 sigo 25.9% para Veracruz y es lo que estoy diciendo, porque el visitante no gana bueno, sigo entonces el marcador probable, 2 goles o 2.0 para Pumas 1.4% para Veracruz la gran figura, de acuerdo a Accuscore Ismael Sosa quien tiene un 46.8% o una probabilidad enorme de anotar bueno, ya está la cifra ya están los números ya están todos los pronósticos pero es que además le toca aquí a una invitada muy especial aquí están los números yo no sé, esto se cumple pero que dice mi amiga Jessica Jessica, ¿cómo la ves tú? ¿esto se va a cumplir, sí o no? Bueno amigos, ya sabemos los resultados de este partido ahora sí, a jugar en caliente.mx ¡Gracias! ¡Gracias!